¿Cuál es el problema con los acuerdos que ha suscrito Chile en relación al cambio climático? Uno de los problemas con los acuerdos que ha suscrito Chile en relación al cambio climático es que no hemos tenido medidas, no solo en mi distrito, sino aquí en el país. Temas, por ejemplo, como una campaña nacional por el cuidado del agua, para que efectivamente la gente empiece a cuidar uno de los recursos que va a ser el talón de Aquiles de Chile en el futuro próximo, porque la vulnerabilidad más importante de Chile frente al cambio climático va a ser el agua. Nosotros hemos presentado varios proyectos de acuerdo respecto a este tema para que el gobierno haga, el Estado de Chile se haga cargo de realizar una campaña masiva de ahorro, de cuidado, de entender que esto es un recurso para la vida y no lo vamos a tener. Eso que es tan básico no se ha hecho. Temas, por ejemplo, que tienen que ver hoy día con aumentar la posibilidad de que la minera de carbón que está en Isla Riesgo pueda ampliar su posibilidad de producción y llevárselo a alimentar las termoeléctricas, esto atenta claramente contra el cambio climático. O sea, no solo Chile no está tomando las medidas, sino que está haciendo todo lo contrario. Entonces, hay una hipocresía brutal en los acuerdos suscritos y las medidas que no se están tomando y las medidas que se están tomando y que atentan contra el cambio climático. Por lo tanto, creo que estamos claramente al debe respecto a los acuerdos que Chile ha suscrito en relación a eso. Y lo otro es que no hay ningún, ni siquiera desde la cotidianeidad, las cosas más básicas de enseñarle a las personas, de hacer campañas. Esto, básicamente, los expertos han planteado en algunos paneles de noticias, de foros que se han desarrollado en la televisión, pero que son los científicos, pero el Estado de Chile está absolutamente ausente respecto a las medidas. Y yo creo que es lamentable, porque esperábamos de que una vez que Chile suscribió los acuerdos de París, en la COP21, esto se tradujera en medidas concretas que no han ocurrido y, por lo tanto, esto además, si hay un país que no se mueve, muchos no se mueven, y si hay un país que se mueve, muchos empiezan a moverse. Porque esto tiene que ver con un rol que hay que hacer en forma colaborativa. No basta solamente que Chile tome medidas, sino que todo el mundo tiene que tomar medidas para enfrentar los problemas que se vienen con el cambio climático. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo presenté un proyecto de ley que modifica la 19.300 para abordar varios de estos temas. Uno, que el CEA incorpore el factor del cambio climático en los procesos de evaluación. Hoy día, los proyectos que ingresan al sistema no se evalúan desde la dimensión del cambio climático. Se sigue evaluando como si el cambio climático no existiera. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, para un tranque, para probar la construcción de un tranque, para almacenar agua, tú no solo tienes que considerar la pluviometría que ocurrió en el pasado, hoy día tienes que ver la proyección. O sea, muchos de los tranques que se están haciendo siguen considerando como si tuviéramos la misma lluvia hace 20, 30, 40 años. Y con esos cálculos se aprueban tranques. Cuando hoy día, por ejemplo, tenemos una polviometría que va a variar fundamentalmente, que no va a llover, de hecho en Santiago este año ha llovido cuatro veces con la lluvia de ayer, y esto implica que en muchos sectores donde antes llovía y podías pensar en un tranque para poder almacenar agua, hoy día ya no lo puedes pensar, sin embargo lo sigues evaluando como si eso ocurriera. O sea, no está la perspectiva del cambio climático en los instrumentos hoy día de evaluación de proyectos de inversión. Y eso también es peligroso, o sea, eso tiene que ver con la producción, con las emisiones de CO2, con los problemas de agua que vamos a tener. Uno de los temas que nosotros incorporamos en el proyecto de ley es que cualquier proyecto de inversión que requiera agua, por ejemplo, tiene que pasar por los procesos de evaluación de impacto ambiental y tiene que estos procesos de evaluación de impacto ambiental considerar la perspectiva del cambio climático. Eso que lo debiera estar haciendo el Ejecutivo, no lo está haciendo, presentó un proyecto de ley de modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental y no viene nada, ni una coma respecto al cambio climático, nada. Entonces, es como si el gobierno estuviera como lobotomizado, o sea, como que le sacaron un pedazo de cerebro y no es capaz de incorporar lo que de alguna manera está en el discurso, o sea, en el discurso Chile se comprometió, firmó los acuerdos, pero a la hora de plantear medidas, o sea, atenta contra sus propios compromisos. Entonces, yo creo que ahí hay una situación bien compleja de resolver y yo creo que el gobierno ni siquiera se da cuenta, que es lo peor.